Así como comienza todo Así comienza por terminar La espera fue larga pero al fin llegaste tú Era un bello fruto muy dentro de un ser Y entre flores y azares tu cuerpo de niña Se transforma en mujer Y es que pasa todo que no puedo recordar Cuando dejaste de jugar para empezar a soñar Soñar con tantas cosas que no vuelven jamás Pero nunca las podremos olvidar Ahora que han pasado quinceneros Y todo se convierte en primavera para ti Puede que hoy despierte Con la idea de no tener A la niña de hace meses Que la vi crecer con amor Y tus padres tan atentos De cualquier adversidad Te conducen al jardín de la ilusión Hoy es un gran día Hay que festejar Entre dichas y fortunas Tus quince primaveras llegan ya Muchas gracias por ver si no Disicui Subtitulado